A partir de este momento seguiremos trabajando para sumar a aquellos que han decidido en este proyecto de presupuesto irse en solitario al rincón de la ultraderecha que lo que quieren es destruir, derribar a este Gobierno que no han reconocido a pesar de haberse celebrado dos elecciones democráticas en nuestro país pero que desde el primer día han aprovechado cualquier oportunidad para esa estrategia de acoso-derribo. Creo que hoy podemos decir con total claridad que si desde luego van a perseverar en esta actitud tienen para largo les quedan por delante tres años. Así que nuestra invitación sigue siendo la que le hacemos a todas las formaciones políticas que no es otra, que se sumen, que haya vocación de contribuir, de aportar, de enriquecer en definitiva de que todos podamos hacer posible que nuestro país pueda salir lo antes posible y en mejores condiciones de esta situación de la pandemia sanitaria. Es lo que nos piden los ciudadanos, es lo que se espera de nosotros, que la política sea útil, que sirva al interés general y que cuando pedimos ejemplaridad en los ciudadanos esperan de la política unidad. Y en esa unidad vamos a seguir trabajando para que todo el mundo pueda tener una oportunidad para el futuro. Eso es lo que buscamos. Gracias.